eso 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 dando vueltas 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 eso 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 dando vueltas 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 campeón uuuuuy pues la клуб chica comerme la oreja cuando ya te loco me la arrancará vamos que tú puedes, vamos que tú puedes sigue, sigue, dando vueltas no pares, no pares que no pares, no pares, no pares no pares dale, 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 mi amigo canino en la quebrada eso, 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 con más energía, con más energía eso, eso eso la para él persiguiendose el rabo vea, quemando energía, quemando energía se está recuperando de una enfermedad que tenía ahorita a poco está flaquito, miren como está de flaco, está llevado pero ese reposo ahorita se pone bonito otra vez ya descansó ey ya descansó sigue, para el otro lado de vueltas, a ver así Gracias. Gracias. Gracias.